Como un océano, como un mar, como un río correntoso, como un lago inabarcable. No pude ser la gota, ni música en el cántaro, pasa, agarraza y suelta, los pájaros del deseo. Mi inseguridad no alcanza, la lanza abrió un costador, detrás de esta máscara hay un chico asustado. Quebrado, quebrado, miedo de morir antes de saber vivir. Como altar de piedra, como sacrificio. Como corazón arrancado, como sangre en oleadas. No supe ser la paz, la hondura que no ahoga. La risa que perdura, la confianza que entrega. Mi inseguridad no es falsa, la lanza abrió un costador, detrás de esta máscara hay un chico asustado. Quebrado, quebrado, miedo de morir antes de saber vivir. Quebrado, quebrado, miedo de morir antes de saber vivir. Música 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 Gracias por ver el video.